Doctor Zapato, era ver si usted, por favor, me podía hacer el favor de decirme qué zapatos puedo usar con este vestido que me voy a poner esta noche para un baile muy delicioso. Y que gracias. ¿Le ha pasado algo así? Pues llame ya a la línea... ¡Uy, quite! A la línea 1-800. Doctor Zapato. ¡Aló! ¡Correcto! ¡Llamó a donde era! ¡Doctor Zapato! ¿Cómo dice? ¿Doctor Zapata? No. Doctor Zapato. No me preocupes. Llamada equivocada. Ya cacreca. Ma, como todo en esta familia, esto es un verdadero fracaso, ¿no es cierto? Alma incrédula, ¿cuándo ha fallado una idea de su papá? ¡No me conteste! Suenen, papito, suenen. ¿Sí ves? Por eso es que estamos como estamos, porque nadie apoya a la microempresa nacional. Papi, suponiendo, solo suponiendo, que todo esto del doctor Zapato sea un fracaso como todo lo parece indicar. Y no es que yo sea negativa, o es que piense que esta es la idea más ridícula que has tenido en toda tu vida. No, ni nada por el estilo. Simplemente por curiosidad, ¿qué pusiste en garantía para que te dieran el préstamo? No, nada de valor. Esta casa. Uy, no, pues, qué rico, papi. Ya estaba cansada de vivir bajo techo. Pelaos, hora de dormir e irse a la cama. ¿Aló? ¿Los zapatos? Los zapatos. ¡Para la cama, carajo! ¡Para la cama, carajo! ¡Para la cama, carajo! Bueno, papi, al menos ya entró tu primera llamada. Sí, sí, me toca pagarla a mí, genio. Ay, Oscar, deje esa cara, no me diga que ya perdió las esperanzas. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló, aló? Doctor Zapato. ¿Aló? Paco, es la puerta. ¿Aló? Mira, estoy hablando por teléfono. ¿Por qué no abres la puerta así? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Muy bien, Oscar, me pediste un día para demostrarme que el negocio de Paco iba a funcionar. Ya pasó un día, quiero ver resultados. ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¡Coja oficio! Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Ha estado así las últimas cinco horas? Sí, conmigo no va a funcionarte hacerte el autista. ¿Cómo se te ocurrió prestarle 50 millones al mamarracho ese? Es un primate, ¿no lo ves? Sin ofender, Paquito, sí. Pero entienda, si alguien le da una pistola a un mico y el mico mata a alguien, pues la culpa no es del mico. Noto una cierta sutil indirecta hacia mí. Déjeme decirle, Amparo, que la ópera no termina hasta que se duerme el último espectador. ¡Esto va a funcionar! Sí. A ver, ¿y cuántas llamadas ha recibido? Ay, ay, ay. Una amenazante. Lola, cuénteles. No, yo le cuento. Ay, ay, de... ¿Del negro aquí? No, no, porque este no es de disco. Se demora más en entrar porque los de disco son... Ya, ya, de este, de este acá que tiene un botón rojo. Ese ahí fue cuando... Uy, no, esa es una señora que no... Porque empezó como cariñosa. Yo le seguí la cuerda para no... Pero ya después se fue a fe... Los archivos del Dr. Zapato son confidenciales. Reconózcalo. No lo ha llamado nadie. Ay, ¿cómo pudiste prestarle plata a este? Mi amor, yo solo quería ir a San Andrés, tú sabes. Oh, reque, 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 reque. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Muy bien. Al igual que en nuestra luna de miel, ya veo que me va a tocar terminar el trabajo y pagar la cuenta. Paco, yo le presto los 50 millones de pesos. ¿50 millones de pesos? ¡Papi, somos ricos! Yo te dije que lo íbamos a lograr. Bueno, bueno, ya, cálmense. Esa plata es para que paguen el dinero en el banco donde pidieron el préstamo. Y para que a este mamarracho no lo echen del trabajo como Bill Pepa de Guamá. Muy bien, Oscar. Vamos a la casa. Necesito que me atiendas. Y Dios te ayude si tampoco eres capaz. Es su culpa. Es solo su culpa. Ahora me va a tocar atenderla. Usted debe atenderla. Dije allá, Oscar. Ay, papi. ¿Te imaginas que me tuvieras que atender a mí cada vez que cometas una bestialidad? Ya estaría tan plana como una mesa de planchar. Bueno, al menos salimos de esta. Oscar salió de esta. Yo todavía le debo 50 millones al banco de amparo. Pero no, no, señor. Paco Rocha no se va a dejar tan fácilmente, no. No le voy a pagar ni un centavo al banco de Oscar. Entonces, ¿qué vas a hacer con los 50 millones de pesos? Por favor. Vamos a hacer con la mesa. Gracias por ver el video.